Y les hablamos antes de algo que nos cambió la vida hace dos años. Era cuando conocíamos esa tragedia que se vivía en Zaldívar, el derrumbe del vertedero. Tragedia sobre todo para dos familias que han perdido a sus seres queridos. Uno de ellos ha sido encontrado, pero Joaquín sigue en aquel lugar. Ha habido distintas movilizaciones, lo hemos visto durante el fin de semana y esta que están viendo corresponde al sindicato ELA, que ha convocado a su personal frente a las sedes para recordar que todavía quedan pendientes muchas cosas. La vía penal por este suceso está concluida después de que los tres responsables de la empresa Berter, propietaria del vertedero, pactaran con la Fiscalía y las familias de los fallecidos una condena de seis meses de prisión por homicidio imprudente de los dos empleados. Pero se mantiene abierto un segundo proceso judicial por presuntos delitos medioambientales. Seis de febrero se vino abajo el vertedero y dos trabajadores quedaron sepultados y murieron allí. La empresa ha hecho suyas las responsabilidades, les va a pagar a la familia una indemnización para evitar la cárcel, pero a la patronal le han salido muy barata estas dos muertes. El gobierno vasco tampoco ha depurado sus responsabilidades, ha estado defendiendo siempre los intereses de esta empresa, poniendo por encima de las personas, de los trabajadores que ahí murieron y del medioambiente los intereses de la patronal. El trabajo de control y de vigilancia que tiene que hacer el gobierno vasco no se hizo, sabían que había irregularidades en aquel vertedero, estuvo mirando para el otro lado hasta que se vino abajo y por eso es muy importante que se conozcan las responsabilidades de aquellos hechos y también de las responsabilidades políticas. Gracias.